Póngase a la compra, va, si quieres que yo te quiera, póngase a la compra, va. Tienes que bailar conmigo esta tarde en la pradera, esta tarde en la pradera, póngase a la compra, va. Tienes que bailar conmigo esta tarde en la pradera, esta tarde en la pradera, póngase a la compra, va. Tienes que bailar conmigo esta tarde en la pradera, póngase a la compra, va. Tienes que bailar conmigo esta tarde en la pradera, póngase a la compra, va.